bueno que necesitamos saber a la hora de modificar el kit arrastre de nuestra moto queremos ganar velocidad final o simplemente más pique más potencia en nuestra moto entonces empezamos por la parte de la catalina el piñón posterior de la moto mientras mayor sea el diámetro de este piñón mayor será la fuerza que alcanzará la moto más torque tendrá a la hora de salir poner todas las marchas y llegar a la velocidad final mucho más rápido si necesitamos más velocidad final necesitamos poner una catalina mucho más pequeña pero esto no se hace un cambio tan brusco porque según el torque del motor necesitamos una catalina u otra entonces debemos ir bajando de tres a dos dientes e ir probando un ejemplo claro es ver las revoluciones del motor ejemplo en primera lleva hasta 12.000 cuando pones estas la marcha última que tenga la moto quinta cuarta sexta la última marcha acelerando a todo tiene que llegar igualmente a las 12.000 revoluciones si el motor no llega a esas 12.000 revoluciones en la última marcha quiere decir que el motor no está pudiendo con todo ese peso para poder coger más velocidad entonces de nada te vale poner una catalina más pequeña porque simplemente perderá velocidad por cuestión del torque de cada moto para coger más velocidad necesitarías modificar el motor no el kit de arrastre en el caso del piñón delantero sería el caso contrario mientras más pequeño este piñón más fuerza y torque tendrá la moto pero limitaremos la velocidad final o sea para mayor velocidad final modificando el piñón delantero necesitaríamos uno más grande subiendo de un diente e ir probando entonces aquí te dice que no cualquier kit de arrastre con sólo decir kit racing ya es bueno para tu moto la mejor forma que hay es probando justo de esta forma empezando por la catalina o el piñón más grande de la moto de la parte posterior ya que va dependiendo de cada motor si tiene hechos modificaciones si no va a variar mucho el tamaño de la catalina la cantidad de dientes que necesita su moto entonces la manera más real es ir probando y saber estando consciente de las revoluciones y el torque que tiene cada motor